¡Suscríbete al canal! Pero desde entonces Ana también se ha especializado en otras áreas, acompañando a personas, a empresas, en diferentes sesiones. A veces la vida a la gente se le hace dura, la gente quiere lograr cosas, pero no sabe cómo. Así es, así es Edith. A través de la logoterapia y la tanatología, que son dos áreas de la psicología no muy conocidas en este país, es que tú aprendes a encontrar sentido y propósito de vida. Y a través de la tanatología te permite acompañar a otros en procesos de pérdida. Pero no solo pérdida física, cuando una persona, perdemos un ser querido, sino pérdida laboral. A veces esos casos que tú sales de una empresa o te liquidan de una empresa. Se queda lleno de incertidumbre. Exactamente. Cuando tú te retiras, que dejas de trabajar también. Con el tema también de cuando emigras a otro país, lo pierdes todo. Pierdes tus costumbres, tu cultura. Entonces, normalmente esos duelos no se viven ni se acompañan. Tú te vas, vives tus procesos, pero todo eso hay que tener un acompañamiento. Un acompañamiento, aunque sea de tú tener oídos, que te escuche. Sí, que a veces, por ejemplo, yo lo veo con los niños, por ejemplo, los niños que son víctimas porque hay un feminicidio. Su papá va a la cárcel, su mamá muere y hay una disputa entre las dos familias. ¿Dónde quedan esos niños? ¿Nadie les acompaña? Exactamente. O la misma gente que vive en el entorno de Poliplas, que es un daño psicológico, dicen, no puedo dormir. Que necesitarían asistencia. Pero bueno, nosotros estamos culminando el año y esta es una fecha donde mucha gente se plantea y hace una lista de grandes metas. El año que viene voy a hacer ejercicio, voy a rebajar qué sé cuántas libras, voy a mejorar mi capacidad de ahorro, voy a luchar por el trabajo que quiero, voy a... Bueno, la gente, la que no tiene novio, dicen, voy a buscar un novio. Sí, sí, eso siempre se incluye. Eso se incluye. Se va a casar. Bueno, todos son metas. Correcto. Pero después a nosotros parece que eso nos olvida y si hacemos un balance entre los objetivos que teníamos en el año y lo que pasó, ¿por qué generalmente eso se queda como propósitos románticos al aire de fin de año? Anotados, propósitos anotados. Anotados. No realizados. Exacto. Fíjate, para el tema de metas, lo principal es la actitud. La actitud con C, no con P. La actitud con C. ¿Por qué? Porque si uno no está dispuesto a... Uno no logra las cosas. Realmente, uno tiene sueños y tú idealizas cosas. Pero cuando tú no te convences de hacer cosas a ti mismo, porque el problema está en tu autoconvencimiento. Sí, que tú creas en él. Sí, que tú creas en ti, que tú creas que tú lo puedes lograr, que tú dispongas o busques de las herramientas necesarias para tú trabajar contigo mismo. Porque normalmente las comunicaciones más complicadas son las contigo misma y las con tus de confianza. La del entorno más cercano. La del entorno más cercano. Pero ¿cómo vencer? Porque obviamente para todo proyecto la gente tiene dudas, tiene miedos. ¿Cómo se distingue? Primero, lo que es una duda razonable de un miedo y cómo se vence. Sí. Fíjate, los obstáculos y los miedos. Tú tienes que primero trabajar con tus debilidades. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, normalmente, de lo que cojeamos y de las cosas que adolecemos, es de aquello que nos cuesta más lograr. Entonces, para tú trabajar tus debilidades, muchas personas a veces no pueden hacerlo solos. Necesitan ayuda. Hay otros que sí, definitivamente, hacen el propósito. Porque uno, y sucede por ejemplo, y te pongo el tema con el tema de las bariátricas. Las cirugías bariátricas, viene un experto, te reduce el estómago. Pero al final, si tú no dejas de comer las dosis mínimas para bajar de peso, vuelves y retomas. Entonces, es un tema de conciencia personal de qué tú vas a comer a nivel saludable, qué horario de ejercicios tú vas a tener, porque es importante tú poder hacer tu cronograma de lo que tú vas a lograr y ponerle fecha. Otra cosa que sucede también con las metas es que pautamos metas inalcanzables. Ah, también. También decimos, no, porque yo quiero ir a Europa el año que viene. Hermana, tú no tienes a veces ni para pagar un curso de cocina. Ni para ir a Monte Cristo. Exactamente. Entonces, debemos de racionalizar nuestras metas. O sea, hay que ser objetivos con nuestras metas. Para el año que viene, a lo mejor nosotros tenemos muchísimo tiempo que no vamos al campo a visitar a nuestra familia. Entonces, esa puede ser una meta. Yo pautarme, Concho, quiero retomar con mis primos, pasar un día, un fin de semana en el campo. Entonces, dentro de mis metas está yo hacer ese viaje ese fin de semana. ¿Cómo recomiendan hacer el fin de año? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo poner en perspectiva? Y, sobre todo, ¿por qué se considera que este es un momento bueno para hacer eso? Todos los finales e inicios son importantes. En este final es bueno uno, si usted las anotó, siempre dicen que cuando uno anota recuerda más. Si usted las anotó, pase lista de qué cosas no hizo correctamente. Y, si no las anotó, anote. Les doy una breve sugerencia, una breve idea. El ser humano tiene tres grandes áreas, las cuales debe de abordar y trabajar. Su área cuerpo, su área mente y su área espíritu. Dentro de esas áreas, tú como ser humano integral, haces tus metas en función a eso. Cuerpo. He ido al médico a revisarme. ¿Desde cuándo no voy? ¿Qué debo hacer en ese sentido? Mente. Profesionalizarme. Quiero hacer un curso. ¿Qué quiero lograr? Un nuevo trabajo. Exactamente. Quiero cambiar de trabajo, pero, o sea, ¿cómo lo hago? Porque si dejo este y me quedo sin trabajo dos meses. O sea, las cosas se hacen de manera consciente. Organizada. Porque va a haber riesgo. Siempre tú vas a correr algún tipo de riesgo. Para tú hacer las cosas, no todo es color de rosa. Recordemos que la felicidad es momentos. La felicidad no es circunstancias... Perennes, permanentes. Perennes, o sea, hay momentos felices. Entonces, uno tiene que hacer su plan alcanzable, alcanzable, ponerle fecha, que a veces hacemos el plan, pero decimos, voy de viaje. No. Si usted piensa ir de viaje, lo primero que usted diga, exactamente, en agosto. Pero, ¿tengo el dinero? No, voy a contar con que voy a ahorrar. Voy a jugar un San. Voy a jugar un San. La loto, señores, no confíen en eso, porque la loto, al final, porque lamentablemente lo que es la loto y las bancas de apuestas, usted va... Ellos hacen el plan, por favor. Ellos tienen el plan. Ellos tienen su plan para... y lamentablemente en este país se juega mucho. Se juega mucho. Se juega mucho. Se juega mucho. Se juega buscando, jugando a la suerte. Exactamente. Eso significa como... Entonces, la meta, una meta no es eso. Yo seguir jugando para sacarme. Eso no es una meta. Porque eso no es seguro. Eso es... si Chepa se suelta. Y si uno toma en una latica lo que es la parte de los juegos y la parte de la cerveza. Señores, mucho de los Jumbo y mucha de la cerveza. Que aquí se bebe. Que aquí se toma. Aquí se bebe más eso que leche. Exactamente. Entonces, es un tema de uno validar en función a las disponibilidades económicas que cada persona tenga y a la disponibilidad de cambio. Pero la gente tiene que saber que solo tú eres responsable de tu camino y de tú hacer y lograr lo que tú quieres. Vamos a tratar de aceptar tres llamadas al menos. Tenemos el teléfono en pantalla. Y preguntarle a Ana por qué fracasamos, ¿sabes? En las metas que nos ponemos. ¿Por qué? ¿Qué hacer con el fracaso? ¿Cómo lidiar con esa idea de ser fracasado? Incluso para poder sacar partido a esa experiencia. Hacemos un cambio ahora y regresamos conversando con Ana Valdés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!